Hola y bienvenido a la Iglesia Pentecostés Luz Verdadera y yo soy Evangelista Teresa Smith, tu presentadora hoy. Y hoy nuestro título es La Iglesia Verdadera de Dios. Primero, le doy toda la gloria y honor a mi Salvador y Señor Jesucristo. Le doy honor doble al profeta obispo H. Walker y a su esposa, electa primera señora Madre Walker. También le doy honor a la supervisora, asistente, profetisa, Wagner, y a su esposo, anciano, presidiendo, Wagner. Le doy honor al anciano, presidiendo, Ricky Smith, y a su asistente, presidiendo, evangelista Jacqueline Gallantin. Le doy honor al evangelista Perdue y a su esposo, anciano Perdue, más antiguo. Le doy honor también al anciano Evangelista Gallantin en las Filipinas y a toda la jerarquía de la Iglesia Hechos 2 y 38. Yo quiero empezar con una palabra de Dios. ¿Sabe usted un plan de salvación? Ese plan fue establecido en el día de Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, yo quiero leer. El libro de Hechos, capítulo 2, yo quiero leer. No hay tres dios, soy un dios y su nombre es Jesús. No hay una trinidad, la Biblia nunca menciona la trinidad. Es una mentira de la Iglesia Romana y también la Iglesia Antigua, bautizada en el nombre de Jesús hasta el siglo II. El bautismo fue siempre en el nombre de Jesús o Jesucristo o el Señor Jesús hasta el tiempo de Justin Martyr. El Nuevo Testamento sabe el único, único bautismo, la cual es en el nombre de Jesús. Jesús fue hecho en carne y es importante conocer, por ejemplo, en Timiteo, primer Timiteo, en capítulo 3. Un momento, por favor. Capítulo 3 dice, en verso 16. También en San Juan, capítulo 1. En capítulo 1, en verso 14, dice, Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unijento del Padre lleno de gracia y de verdad. Y también en Colosenses, en capítulo 1, en capítulo 1, verso 15. En capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Soy uno, soy uno creador y su nombre es Jesús. Y voy a continuar con la verdadera, la palabra verdadera. El nombre verdadera de Jesús significa Jehová, que es Jehová, salvación. Sacado de la palabra jebrero original, Yeshua. Hay solo un creador y dice en Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Y en Colosenses, en capítulo 1, dice, en el verso 16. Porque en el fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean protestantes. Todo fue creado por medio de él y para él. En el libro de San Juan, capítulo 1 y verso 10. En el verso, versículo 1, versículo 10. Él, en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y también, todos los apostoles bautizados en el nombre de Jesús y todas las profetas. Es una mentira para bautizarse en la Trinidad con los títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son de la iglesia falsa, pero estamos de la iglesia verdadera. En la Biblia, en la Biblia Hecho, en el libro Hechos, capítulo 2, en versículo 38. Se habla del bautizado. Y la doctrina de la Trinidad fue puesta en credo al concilio de Nicea 325 a.d. Si creé en la Trinidad, entonces no creé en Jesús. Hay un solo Dios. En Isaías, en capítulo 45 y versículo 5, dice lo mismo. Yo soy Jehová y ninguno más hay.